¡Hola! ¿Qué tal queridos Atascados? Ya bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix Y me acompaño... DJ Nubis Ah, el mar Y estamos en Subus, ¿está Aysen o Aysen o Aysen? De decimierta Atascados Y se preguntarán por qué el día de hoy no está... ¿Aysen? Sí, exactamente, es un grande mix Y es porque lo mandamos de corresponsal a Ecatepec Según... Bueno, según nos dijeron en su casa, ¿no? Porque marcamos y... No, pues que es que se fue de corresponsal para un programa de no sé qué Y que acá y que allá y que... Bueno, eso fue lo que pasó, ¿ok? ¡Chamacos! ¿Quieren que les cuente un...? ¡Ah, no, pendejo! Ese no soy yo Este... Pues bueno, estamos en Subus, en la sección de Cine y Arte Y como les decimos, pues donde está nuestro queridísimo compañero Aysen Sous, ¿qué por qué? Pues le dio de arrea a Ecatepec ¿No? Básicamente le agarró chorrillo a Ecatepec Y pues no ha podido salir de casa de no sé quién ¿No? Pues ni modo, ni hablar Saludos hasta Ecatepec Así es, saludos Este... Saludos a toda la banda del Estado de México Un saludo a Nesan 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 Bueno... Tu morra vive en esa... En esa cazazón Ya... Ok... Chiste malo... Queremos quemar tiempo Eh... Bueno... Un saludo a Nesan Qué buena, güey Estaba hablando con una mujer Perdón, perdón Ya... Ooooooooh... Tu-tu-ru-tu-ru Bueno... Un momento incómodo Sí... Eh... Pero se quedó grabado cuando le dijo gorda, güey Jaja... Bueno... Hoy les traemos recomendaciones De cine y arte Eh... Y como ya quemamos dos minutos Ya podemos empezar a hablar de cine y arte La primera recomendación que les traigo Choquetitos Es... La de... Fragmentado Es una excelente película Si a ustedes les gustan los thrillers Y... Algo... Un poquito de terror Eh... La historia se centra en... El centro Hay una enfermedad Eso sí es muy bien sabido Que es... La de... Tienes muchas personalidades dentro de ti Se llama... La de... Personalidad múltiple No sé... Distorsión de personalidad múltiple Y entonces... Este... Esa es déficit 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 Yo tengo esa... El güey de la Biblia teñala Bueno... Chiste está en que este carnal Poseía 24 personalidades diferentes Porque... Abusaron sexualmente de él Pero esa serie de 24 cuando salió Estas son dos Estas son mamadas Estas son mamadas Dos por acá Entonces la historia se centra en que este... Muchachón Llamado Kevin Este... Rapta a tres chicas No tan chicas Se supone impuras Entonces no son tan chicas No son tan chicas Un rango de 16 a 20 años No salimos Bueno entonces Tienen 16 y son chicas No sabemos O sea... No sabemos Pero... Nunca sale su edad Me tomo el chiste de la viejita Ya todos están chicas ¿Qué es esa riña? Es una riña Es una riña Es una riña Riña Una riña Una riña abuelita Una riña 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 Entonces bueno Este chamacón Se supone que está en terapia Pero... Por la riña No, por la riña Por la riña Por la riña Pero... Pero yo conozco muchos que van por riña Si no tienen riña No, no, no O sea... El rapta a tres chicas Las cuales... No son tan chicas No son tan chicas Y... Bueno pues... Se supone que... Al principio son 23 personalidades ¿No? Se transforma en mujer Se transforma en niño En 9 años ¿Pero eso no era la de Ben 10? No El chiste es que este wey Es un asesino serial en potencia Ok Y de hecho eso quiere convertirse La última personalidad Le llama a la bestia Y bueno... Al... Bueno, lo logra ¿No? Realmente si se llega a convertir en la bestia Lo apodan la horda En este asesino serial No le digas si mi cuñada La horda No, no... Oh, le dijo horda eh Yo no se pero... Y... Pinta para ser... Para tener segunda parte No, no pinta La verdad Parece que pinta Pero no... El actor Tuvo que haber... Tuvo que tener un psicologo La verdad Bueno si, de hecho si Para... para interpretar a tanta gente Si debe de haber... Tuvo que tener... Sencillamente... Lee... Bueno... El tipo que interpretó el guasón Ah... ¿Cómo... ¿Cómo terminó? Pues si... ¿Porque se le quedó... Se le quedó tanto el personaje Que se... Se suicidó? Pues este güey... Pinta, eh ¿No? La propuesta que pusieron Para Playboy Si no... Me mató Te matas de un vergazo, no? Pero pinta El... Este actor... La verdad... Osea actúa y pinta No, no, no... No, de hecho si... Si pinta Osea... El tema de... De la... De esta distorsión... Es que... Por ejemplo... Que actúe y que pinte No, pero... Si usted... Osea... Tiene una... Tiene dos personajes Y una de ellas... Cree que es pintor... Osea... Saca unas de Leonardo da Vinci increíbles, eh Osea... El... El tema de esta película... Unas qué? Unas pinturas... Ah... Es que no sé si sabía que Leonardo también tenía máquinas... Si, si, si... Unas pinturas... Ah, ok... Para quien no ha visto sus máquinas de Leonardo... Estuvieron apenas en el centro... Hace como... Dos años... Si... Si, no... Fue más o menos como dos años, no... Que traje... Unos dos añitos... Igual la de Miguel Ángel... Estuvo... A la par de... Da Vinci... Pero bueno... Del tiempo... Máquinas voladoras... Armas... Todo lo que generaba en su... Pequeña mente... El buen Leo... Que Leo... Bueno... Nuestra segunda película cuál es? Nuestra segunda película es... The Vikings Land... En la que es... Esta película... Pues como ya saben por el título... Trata de vikingos... Trata de su sistema... Político... Social... Y... De guerras... Eh... Es la de... ¿Cómo entrenar a mi dragón? No, no, no... Esto es... Esto es... Esto es... Live action... Esto no es... Película animada... Ok... Esta brutal... La película es... Si les laten ese tipo de películas... Y si no... Y si no pues no... Y si no pues también esta brutal... O sea... Bueno... Es que luego... Como diría... Una planificación... Una planificación... Ok... Ok... Bueno... En lo general es muy buena película... Trata de... Una... Una ciudad de estado... Contra otra... Como... Se van desnagrando... Estos... 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 Ok... ¿Ustedes tienen una recomendación? Pues si... De hecho yo acabo de ver... De divisar... Y de analizar... La película de... La fiesta de las salchichas... Que por cierto... No es una película... Con tema infantil... A pesar de ser dibujos animados... Si usted... Fue al cine... No piensa comprar esta película... Para entretener a sus criaturas... Le quiero decir... Que no es una muy buena idea... Ya que esta película... Cuenta con... Animaciones tipo... Soft Park... Y... Contenido... Demasiado grotesco... Sencillamente... Vemos a los dos protagonistas... De esta película... Es un pan para hot dog... Y una salchicha... Desde que vemos... El pan para hot dog... Pues bueno... Están dando a entender... Que es una... Es una riata... No seas pendejo... El pan para hot dog... Es una vagina... Ah... Bien... La salchicha es una salchicha... Obviamente... Nuestro siguiente programa... Partido... Ok... Y pues... La película empieza... Con una hermosa... Y bellísima canción... Que... Uno se queda así... Como que... Que pedo... Voy a ver una película... Más de un musical baboso... Pero conforme va pasando... La película... Te vas dando cuenta... Que tiene un contenido... Tan ácido... Como South Park... O inclusive yo... Quiero decir... Que está peor... Que South Park... South Park... No... Eh... Dentro de la película... Encontramos... Una parodia... A... A... Stiffer... Stiffer... Steve... Al tipo que está enseñando... A Stevie... Ajá... Ah... ¿El de Malcolm? No, no, no... Ah... A Stephen Hawking... Exacto... Es que... Para los cuantos... Este... Este... Y... Pues bueno... Es un... Es un... Pendejo eres... Es un chicle... Y... Se supone que los humanos... Pueden empezar a ver a las... A... Bueno... Esta dimensión... A causa de... ¿No? Acá... De la piedra... Está... Está muy crazy... La verdad... Se las recomiendo... Pero... Obviamente no para niños... Insisto... Esta es una película... Para adultos... Ok... Si la van a ver... Si la van a encontrar... Alquilar... A rentar... O poner en video... Demande... Cablevisión... Que no me paga por ciento... No se los deje a los niños... Van a quedar... A ver... A ver... A ver... Pero cada otro... Pero bueno... Pero bueno... Si... Ok... Trae otra película señor... Yo se que si... Yo se que en el rincón... De... De... De lo mas sondo de su... Trae otra película llamada... Si... Resident Evil... La ultima que salio... A... No puedo verlo... Se llama Resident Evil... La ultima que salio... La verdad no me acuerdo como se llama... Creo que es la extincion... Algo así... Se dice seguro... No... Es que no estoy seguro... Eh... Bueno... El chiste es la... La que esta ahorita en el cine... No... Para... Para seguros... Con los que aseguramos todo... La ultima que esta en el cine... Pues... No sabia como decirlo... Es que... Resident Evil... Pues... Ya dejó de ser zombie... ¿No? Ya es mas para monstruos... Y toda la mierda... Ahí te hablan... Y este... ¿Que hablo? Eh... Ya no son zombies... Osea... Ya es puro monstruo así... Mutante... Pues basicamente eso era... Eh... Lo que era el videojuego... La verdad yo... El unico que jugué... Eran zombies... Bueno... Es que si no jugo... Alguna otra saga de los videojuegos... Pues... No... Entonces... Pues no... La verdad... No... No... Pero... Osea... Dentro de eso... Uno sabe que esta viendo zombies... ¿No? Pero bueno... Como siempre... Acción... Matanza... Sangre... Písceras... Mierda... Eh... La verdad no... Me des... Indiferente a la pelicula... Ok... No me gustó... No me gustó... No me gustó... ¿Cuántas estrellas le da? Pues una... ¿A su primera recomendacion? A la... No... A la... A la segunda recomendacion... A la segunda recomendacion... A la segunda recomendacion... A la... A la tercera recomendacion... Ya... No te gustó... ¿Usted? Si... Si... Pendejo yo... Yo le voy a dar 5 estrellas... Pero insisto... No es una pelicula para niños... Así es que si la llega a ver... Por favor aleje a su sobrino de la pantalla... Si... No... No... Al rato voy a querer jugar con el pan de hot dogs... Y con la salchicha... Y... Y su mamá... ¿Donde aprendio eso? Ja 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 ja... Hay que tener el respeto a Dios... Exactamente... Y... Banda... Pues ahorita esta... Va a estar en... ¿Recodo? No... Ah... Es que dijiste Banda... Va a estar en el museo... Una exposicion... No me acuerdo en que museo... Todavia no lo he visto... Pero va a llegar la exposicion de Tim Burton... En la ciudad de México... Ah cierto... Va a estar la exposicion... En cuanto tengamos la informacion bien... Se las haremos llegar por el blog supongo... Ahorita esta la exposicion de Stanley Kubrick... Eh... Cineasta... Ok... Es un poquito fumado... Es su contenido... Es que... Fijate que la mayoria de los cineastas... Tienen tendencia a estar super fumados... Ah... A todo esto... Perdón que interrompa... Ya ve que se puso de moda que el señor Diego Luna estuvo... En esta tan famosissima pelicula... Star Wars... ¿Usted sabia que Diego Luna salio en una pelicula de Tom Hanks? ¿De quien? De Tom... ¿Hanks? ¿Tom Hanks? Ajá... ¿Cuál? ¿En la de Terminal? Ah... Si... Si... Claro... Mucha gente no... No... Eso... No... No estuvo diciendo nada de eso... ¿Por qué? ¿Acaso estaba comiendo Camila? Si... Si... Un chichero... No sé... Jajaja... ¿Qué es eso? Mira esa Camila... Primero la luna y luego un chichero... Genial... Genial... Es que ya se volvió... Ya se volvió... Sí... Ya está chingando... ¿Me da... ¿Qué es eso? ¿Es de queso... ¿A juego? Ah... Que buen chiste... Bueno Pues bueno, yo creo que ha sido todo Lo de Stanley Kubrick Tengo un minuto Dos, tres Está la exposición, su contenido es fuerte Gracias por habernos Chínganos madre Te va a venir a jalar las patas Bueno, no se sabe Bueno, vaya a ver la exposición Él es el autor Bueno, es el director de películas como La Naranja Mecánica Y como Nacido para Matar Matar para Macidos En español Y en inglés Bueno, esa fue la única Que sí le hicieron una traducción buena Sí, de hecho Porque la de Loaning Home ¿Cómo le ponen a mi pobre angelito? ¡No mames! ¿Sí sabía eso o no? Sí, no Las traducciones son una mierda Que no dijimos Si fue como que ¿Cómo se va a llamar la película? ¿Cómo dice que se llama? Loaning Home Hola, mi pobre angelito Sí O sea, no Se supone que debería ser Debería ser solo en casa Exactamente, ¿no? Como mi pobre angelito ¿Cómo que va a tener de angelito Un pendejo que se madre a tres pinches Asaltantes? Bueno, dos Es que en la última ya eran tres mobs Bueno, que ya Corta Ok, yo soy DJ Pingüino Mix Díganos Nos vemos en la que viene, señores Hasta la próxima I am Batman ¡Gracias!